Porque muchas veces los padres cometemos errores con nuestros hijos, ¿en qué sentido? Y los podemos dañar, los podemos lastimar. A veces manipulamos de tal forma a los nuestros, a nuestros pequeñitos, ¿para qué? Para cobrar venganza en contra de nuestra pareja. Y eso es algo negativo, es algo malo. Y algo que también está sancionado. Vamos a conocer todos los detalles porque estamos con el doctor Rodolfo Castro, especialista en Derecho de Familia. Carlos Laguna, especialista en Derecho de la Familia también, doctor. Muy buenos días a ambos, bienvenidos. Un placer tenerlos acá en nuestros estudios. Bien, a ver, hablemos de la guarda, por favor, para que la gente lo entienda. Muchas parejas que tal vez están en ese proceso de divorcio, pero ¿quién se queda con los niños? Gracias, Bania. Buen día, gracias por la invitación a tu prestigio a su programa. Bueno, la guarda en principio es un instituto del derecho de familia muy importante que trata del cuidado, protección integral de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? ¿Por qué es un instituto tan delicado? Porque tratamos temas o en el futuro velamos con quién se va a quedar ese niño sujeto de derecho, ¿no es cierto? Entonces, es un instituto tan delicado que dependemos, por ejemplo, de profesionales, psicólogos, autoridades jurisdiccionales que definen el futuro de ese niño. Para, en lo posterior, ¿qué se llama? ¿Pueda...? ¿Visitarlo? Es decir, un progenitor obtiene la guarda y el otro progenitor tiene el derecho de visitarlo, en este caso, ¿no? Y cómo lo utilizan para ejercer presión, chantaje, es decir, se entrelaza la guarda mucho con la violencia familiar o doméstica. Es decir, es necesario saber lo que es el instituto de la guarda, ¿no? Para que el otro progenitor, cuando existe una ruptura dentro de una familia, no pueda amenazar con cuidarlo, con quitarlo al niño, ¿no? O tener la guarda de forma ilegal. A través de la manipulación incluso, ¿no? Exactamente. Doctor Carlos, ahora, ¿cuántos tipos de guarda hay reconocidos? Bueno, el Código de las Familias y el Proceso Familiar establece en realidad dos tipos de guarda, que es la guarda exclusiva y la guarda compartida. Pero a través de la doctrina también tenemos la guarda repartida. La guarda exclusiva, por supuesto, que es un instituto del derecho de niñez y adolescencia, que establece que solamente un progenitor exclusivamente va a estar al cuidado del niño y el otro progenitor va a tener el derecho de visita. La guarda compartida es, como su nombre lo indica, donde ambos progenitores tienen esa responsabilidad compartida del cuidado del niño. Y la guarda partida, que se da en algunos casos, es cuando un progenitor se queda con un número de sus hijos y el otro con el otro. Se da, pero, por supuesto, de manera excepcional. Ahora, doctor Castro, ¿los niños pueden decidir con quién vivir? O sea, a través de una valoración psicológica, ¿o qué se debe hacer? Claro que sí. Uno de los requisitos para que una autoridad pueda otorgar la guarda es la opinión del niño, ¿no? Es decir, una entrevista con la autoridad competente acompañado de un psicólogo, ¿no? Que tienen el poder de dar su opinión, en realidad, en este caso. Es decir, es uno de los requisitos para obtener la guarda. Pero, ¿qué pasa si ese niño está siendo manipulado? Exactamente. Y ahí va, digamos, se entrelaza la manipulación con la violencia familiar o doméstica, ¿no? Es decir, puede encontrarse con la progenitora bajo el cuidado físico de la progenitora, por ejemplo, o del progenitor, dependiendo las circunstancias. Y antes de acudir a la entrevista reservada, el niño tranquilamente puede ser manipulado, a lo que comúnmente ahora ya conocemos como el síndrome de alienación parental. Exacto. Bueno, es importante que hablemos acerca de estos temas para que usted también los tome muy en cuenta y sepa de estas normas, ¿no? Doctor Laguna, ¿qué es lo que más le conviene a un niño? Que esté con el padre, con la madre, que sea una guarda compartida. ¿Es lo más saludable para los menores? Siempre siguiendo la legislación comparada y también la opinión de profesionales psicólogos. En realidad, el mejor tipo de guarda es la guarda compartida. Por ejemplo, en España, la regla es la guarda compartida y la excepción la guarda exclusiva. En Bolivia es al revés. La regla es la guarda exclusiva y la excepción es la guarda compartida, porque la guarda compartida solamente se la puede definir en función a la voluntad de los progenitores. Y esto tiene un gran fundamento. El Tribunal Supremo de Justicia nos ha establecido que debe existir acuerdo entre progenitores para que haya guarda compartida. ¿Por qué? Porque debe haber armonía entre ambos. El niño no puede ir de un hogar a otro cuando sus padres no tienen una relación cordial, porque eso afectaría al niño. Por lo tanto, el legislador también lo ha tomado de esa forma en el sentido de que la guarda compartida, para que exista, tiene que haber previo acuerdo de padres, porque se supone que entre los padres tienen una buena relación. Desde nuestro punto de vista, haciendo un estudio comparativo, por supuesto que la guarda compartida es el mejor tipo de guarda, porque permite que el niño tenga dos figuras a sus progenitores, permite que se relacione con ambos, permite no perder ese relacionamiento entre progenitor y hijo. ¿Se puede revertir la guarda cada cuánto? Claro que sí, en realidad la guarda es provisional. Se puede revertir dependiendo de las circunstancias. Es decir, si el niño, digamos, es sujeto de maltratos físicos o psicológicos, como actualmente muchas veces sucede. Exacto. Entonces, el progenitor dentro del mismo proceso puede demandar la modificación de la guarda, si lo llamamos. También existe otra figura que es la revocatoria de la guarda. Ah, bien. Bien. ¿Algún contacto, por favor, para que la gente que esté interesada pueda ubicarlos? Claro que sí. Y nosotros estamos en el estudio jurídico Castro Laguna y cualquier consulta la pueden realizar al teléfono 705-729-78. Y también sobre este tema, bueno, sugerirles el texto que nosotros hemos escrito hace dos años, titulado Soluciones Prácticas y Jurisprudenciales en el Proceso de Guarda, donde van a obtener todas las características de este instituto y otros temas relacionados al cuidado del niño. Muy bien. Les agradecemos mucho por haber estado con nosotros hablando de este tema. Lo más importante no es quién gana, porque aquí no es eso, no es una pelea, es el bienestar de su hijo, de su hija. Eso es lo más importante, lo que nos tiene que interesar a todos los padres. Entonces, no es que yo cobro venganza, te quito al niño, vive conmigo, lo manipulo. Y por favor, pensemos en ellos, porque un pequeñito ama a su padre tal y como ama a su madre. Entonces, tenemos que aprender a respetar también lo que ellos sienten. Sí. Gracias por haber estado con nosotros.